Ayer fue un día bastante importante para nosotros, ya que logramos la suspensión de la subasta en la parte donde estamos ubicados nosotros, en el inmueble, que tenemos el crédito de la impoteca y bueno, nos favoreció eso y algunos otros créditos que hemos cancelado. Se suspendió la parte del lote donde está el inmueble nuestro, donde estamos produciendo y también logramos más o menos un 70% de la compra de los otros lotes que son maquinarias que realmente lo hace falta a nosotros. Fueron siete lotes, el lote 6 del inmueble que es un depósito que tenemos, que se remató ayer, y el inmueble número 7 que es el inmueble donde estamos nosotros. Y después son los otros lotes, que es el lote de maquinaria y de algunas otras cosas que nosotros compramos cuatro lotes donde están las maquinarias que estamos produciendo y el lote número uno que se remató, que también ese no lo pudimos comprar nosotros. Y a futuro queda el tema de pagar lo que hemos comprado, los lotes que más o menos son 3 millones de pesos y después bueno, arreglar el tema del lote del inmueble, que también donde tenemos los créditos y donde tenemos el crédito de la hipoteca, que realmente queremos saber que realmente el síndico diera la parte del valor del crédito de la hipoteca, a ver cuánto lo favorece a nosotros.